¡Tunder! ¡Tunder! ¡ThunderCats! ¡Wooow! Y... ¡Hola! ¡Uno, dos, tres! ¡Juguemos! Y si no han adivinado, a quien tenemos aquí es... ¡A Leonor! ¿Y quién es? Es el jefe de los... ¡ThunderCats! Se han de preguntar, ¿Quiénes son los ThunderCats? Pregúntale a mamá o a papá. Seguro ellos lo conocen. Así que vamos a ver. Quitemos su manita de Leonor. Y que es de color anaranjado. Ahora... Vamos a quitarle los ojos. ¡Ojos! ¡Ojos! Ahora... La espada, que era de color gris. ¡Y todo! ¡Oh, Dios mío! ¡No nos dejan! ¡Niños! ¡Díganle, por favor! ¡Amiguito! ¡Déjanos ver los colores! ¡Ve! De color gris. El color naranja. El color rojo. ¡Ay! Nuestro gran amiguito lo quiere quitar todo, ¿verdad? Todo en un jalón. Y veamos... Veamos, veamos... ¿De qué color es este huevo? ¡Amarilla! ¡Lo quitamos! ¡Súper! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres muy rápido! ¡Los dos! ¡Sí somos rápidos! ¡Sí! ¡Somos muy rápidos! ¡Y! ¡Ah! ¡Súper! ¡Amarillo! ¡Poder amarillo! ¡A poder amarillo! ¡Pum! 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 A ver... ¿Ahora sí? Veamos, veamos... Vamos a ver... ¡El huevo! ¡El huevo! ¡Oh, guau! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Uy! ¡Veamos qué hay aquí! ¡Y a otro como el otro! ¿Como el otro, verdad? ¿Esto qué color es? ¡Verde! ¡Verde! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Un cejito! ¡Uy! 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 ¡Miren qué bonito! ¡Es de color como rojito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo ponemos aquí atrás! ¡A ver! ¡Qué otra juguete hay! ¡Ah! ¡Veamos, veamos! ¡Ese huevo! ¡Ay! ¿Veamos este huevo transparente? ¡Ya sabemos qué es lo que hay en este huevo! ¡Ya! ¡Hay un ratoncito! ¡Con su overall de color rojo! ¡Con una camisa amarilla! ¡Y sus zapatitos amarillitos! ¡Ay! ¡Y dos niñitos! ¡Uno con su gorra rojito! ¡Y el otro niñito con su camisita o playerita amarilla! ¡Los dos tienen pantalón azul! ¡Solo que uno tiene zapatos negros! ¡Y el otro azules! ¡La vamos a poner aquí! ¡A ver qué más! ¡Ah! ¡Mira esta conejita! ¡Qué bonita conejita hay aquí! ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Ya es de color blanca! ¡Es una conejita blanca! ¡Con un oñito! ¡Como una rosita! ¡Con sus ojitos! ¡Ay! ¡Viene su rabito! ¡Plim, plim, plim! ¡Y la conejita salta y salta! ¡Salta y salta! ¡Salta! ¡Saltando sin parar! ¡Veamos, veamos! ¡Veamos, veamos! ¡Aquí está mate! ¡A ver, lo vean! ¡Yo sí lo veo! ¡Aquí está mate! ¡Veamos a poner esto de este lado! ¡Ok! ¡Aquí está mate! ¡Miren nuestro! ¡Un héroe! ¡De Avengers! ¡Del equipo Avengers! ¡Claro! ¡Y él tiene un arco! ¡Este arco es de color gris! ¡Gris! ¡Y está vestido todo de negro! ¡Con unos detalles rojos! ¡Y gris! ¡A ver! ¡A ver, otro huevo! ¡A ver, no sé qué es! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Qué podría! ¡Qué puede ser! ¡A ver! ¡Veamos! ¡Tiene una carita! ¡Ah! ¡Miren! ¡Es como una pulsera! ¡Para pequeñitos! ¡Por supuesto! ¡A ver! ¡Ven, amiguito! ¡Vamos a ponerte! ¡Oh! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Es una pulsera! ¡Con él! ¡Un emoji de sonrisa! ¡Otro huevo! ¿Otro huevo? ¡Otro huevo! ¡Veamos aquí! ¡Oh! ¡Órale! ¡Wow! ¿Qué es? ¡Es un carrito! ¿Un carrito de qué? ¡De policía! ¡De policía! ¡El sheriff! ¡Policía! ¡Policía! ¡Bruh! Este huevo amarillo ¿Qué tenemos aquí? ¡Otro huevo! ¿Y qué tiene este huevo? A ver... ¿Qué crees que tenemos en este huevo? ¡Oh! Parece un yo-yo A ver... ¿Cómo lo podemos abrir? ¡Sí! ¿Un tipo de dos? ¡Claro que sí! ¡Miren! Es un yo-yo ¡Uy! Un yo-yo verde Con una estampita de una niña Y que dice ¡Super yo! ¡Super yo! ¡Super yo! ¡Ve! ¡Super yo! ¡Oh! ¡Vámonos aquí! Tenemos a Blancanieves Con su cabello negro Y... Este de qué color es? Azul Su falda es amarilla Y ella es muy buena persona Y ella se va con los siete enanitos ¿O los siete enanitos? ¿O los siete enanitos dónde estarán? ¿A ver? ¿Ustedes han visto a los siete enanitos? Los estoy buscando Pero no los encuentro Y la malvada La malvada madrastra No sé dónde puede estar ella Porque ella me quiere dar una manzana La manzana es mala para mí Pero... Llegará mi príncipe azul Me dará un beso Y yo despertaré ¡Ay! Bueno Me voy por acá ¡Veamos! ¡Es una leoncita! Y ella se llama Kiara Hola Kiara Kiara es una leoncita Y es hija de Simba Y Lana Y también está en la serie de La Guardia del León Que bonita ¿Cómo hacen los leones? Lo bueno que a Kiara no le gustan los ratones Que si no se comería el ratón Y por último ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Un camión ¡Ay! Un camión para el cemento Y él se llama Gastón A ver Lo encendemos Yo soy super Mira el camión Bueno vamos a apagar Este camión es de color ¿De qué color es? Amarillo Sus ventanas Tienen azul Muy bien Esto es de color ¿De qué color es? Rojo Y en la parte de abajo es Blanco Muy bien Hemos terminado Hemos terminado amiguitos Vamos a poner nuestro lindo camión aquí Junto con el conejito Que bonita conejita de verdad Me encantan los muñequitos tejidos Ponemos a nuestra leoncita por acá Blancanieves El ratón Y los pequeños niños aquí Con un Con la policía Y el yo-yo por acá Ah nos falta un sello Oh es verdad Y el sello Bueno Espero les haya gustado este video Nos vemos en el próximo Y ya veremos que sorpresas nos traen Hasta la vista Hasta la mitad Chao Mira ¿Te gusta este niño? Hola Yo me llamo Ernesto ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Yo me llamo Pablo Ah Muy bien Pablo Vamos a la escuela Sí Hay que aprender a estudiar Bueno Hay que aprender Y estudiar ¡Claro! ¡Vámonos! Yo voy a seguir Verificando que todo esté bien en este lugar No hay nada Oh Se ha caído una torre Una torre con Plastilina de Playto Vamos Vamos Oh Vamos a este lado A mí me gusta saltar Saltar, saltar, saltarla ntenos Plus ¡Suscríbete! Adiós, adiós. Adiós.